¡Bad Bunny! ¡Bad Bunny! ¡Bad Bunny! ¡Bad Bunny! Pone... ...Bad Bunny... ...lo vuelve a ser. ¿Qué hizo Bad Bunny? Porque ahora... ...ese que tiene que llamarse el papá de Dembow... ...el duro Bad Bunny. Porque Bad Bunny... ...ese Dembow lo pegó y... ...y... ...con Drake. Sí. Está en la boca de todo el mundo, Bad Bunny. ¿Tú sabes que ganó su premio? Sí, ganó siete premios él. ¿Con Dembow? ¿Entiendes? Titi me preguntó. ¿Será... ...Bad Bunny... ...el papá de Dembow? Tú sabes que... ...esos reggaetoneros... ...al reggaeton... ...le decían ellos Dembow. No, no. No, no. Ellos habían... ...no era así, Boney. Tú sabes... ...que ellos habían una canción que se llama Dembow. Dembow. ¿Tú ves? Dembow, Dembow, Dembow. Que la hizo... ...en general... ...que era Zonbow. Zonbow. Tú sabes... ...y ellos iban... ...pero son como... ¿No entiendes? Ajá. Pero nosotros venimos de ahí en verdad. No, porque tú sabes que... ...eso viene de Jamaica... ...Panamá... ...después se coló Panamá... ...lo jaló Puerto Rico... ...y República Dominicana... ...hizo su... ...su esencia del Dembow. Le dio un nuevo color... ...le dio un nuevo color... ...le dio un nuevo color... ...y vaina, tú sabes... ...y por eso es que ellos dicen... ...que el Dembow es de aquí... ...pero el Dembow Dominicano... ...ya... ...pues sí... ...Bag Bunny ya... ...para mí... ...para mí ya... ...Bag Bunny es... ...el papá Dembow... ...porque... ...se gana siete premios... ...con un Dembow... ...y saca este con Drey... ...¿eh? Recuérdate... ...porque Life ha hecho... ...30 mil Dembow... ...¿cuántos premios ha ganado Life... ...por un Dembow? No, él se ha ganado... ...por un Dembow... ...no, no, no, no... ...bueno... ...porque tú sabes que... ...por premiarte... ...tú suena del año entero... ...tú premian... ...pues ser artista dominicano... Recuérdate que los premios... ...no te hacen papá... ...no, pero yo digo... ...en el sentido porque... ...él lo pegó... ...lo pegó... ...mundialmente... ...tú sabes que el lápiz es papá... ...y no ha ganado ningún premio... ...no, ahí tienes... ...ahí tienes razón... ...pero él lo pegó... ...ya... ...si tú me dices a mí... ...que no lo pega... ...que se le diera el premio... ...pero yo no vi sonando eso... ...pero... ...titi me preguntó... ...sonó... ...atá en Afganistán... ...para que esté claro... ...y este ahora... ...él usó una frase del lápiz... ...en una frase de... ...de Rochi... ...entiendes... ...sí que lo estaban criticando a él por eso... ...no hombre... ...pero eso yo... ...yo me lo hallo bien eso... ...eso está bien... ...no tiene a nosotros... ...en las cuatro esquinas... ...andando mundialmente... ...para que esté claro... ...claro, gracias... ...a Bad Bunny... ...Bad Bunny... ...por pensar en nosotros... ...los dominicanos... ...aunque... ...titi me preguntó... ...cogió mucho poder aquí... ...claro... ...aquí fue que más sonó esa vaina... ...oíste... ...no, oye Miami... ...es lo que te digo... ...que tú pegas un dembow... ...o pegas una música... ...y cuando tú suena en esa emisora... ...y en esa vaina... ...eso en Miami... ...eso era un ícono... ...tú sabías que... ...cualquier artista que... ...no suene por ahí... ...viene aquí a República Dominicana... ...y se pega... ...los dominicanos lo pegan... ...claro... ...porque... ...y entonces los dominicanos allá que están en Nueva York también... ...pero en... ...eso es en Nueva York... ...pero en Miami diferente... ...porque en Miami... ...hay muchos dominicanos... ...hay muchos dominicanos pero no igual que Nueva York... ...¿entiendes? Ya... ...mira... ...en otra noticia... ...o sea, en otro ámbito como dice... ...dale... ...mira, el comunicador Marco Miguel... ...el presentador de Extremo Extremo... ...se desvincula de un caso que está sonando de corrupción... ...del caso Búho... ...del Búho... ...el dice que no tiene nada que ver con eso... ...el único defecto... ...o sea, el único error que él hizo fue... ...qué ejemplo... ...ahí está Papatico... ...yo te digo, por ejemplo, mire ese Papatico... ...Papatico ese fulanito... ...y ya... ...¿entiendes? Nada que ver con eso... ...pero... ...él tiene una mención en ese caso... ...entonces... ...porque este país es doble moral... ...como yo estoy diciendo... ...es doble moral... ...¿entiendes? ...cuando un delincuente de verdad hace la vaina... ...no lo mencionan tanto... ...como él es un comunicador... ...de los mejores comunicadores de este país... ...quieren... ...el social es la carrera... ...eso es lo que quieren... ...pero anda diciendo... ...el hijo... ...del dueño de la máxima... ...así que se llama... ...que sí, que... ...que Carlos Brito... ...y... ...y... ...y Marcos Miguel... ...son socios... ...que sí, que sí... ...ay... ...y con qué va a ser... ...dice eso... ...no tú sabes que... ...el familiar... ...tú sabes cuando el familiar... ...tiene a alguien... ...a veces habla así... ...que están vinculando a Carlos Brito... ...porque dice que tiene... ...una villa... ...que sé yo qué... ...que patatín... ...y... ...pero ella no la mencionan... ...a Marco Miguel sí le hicieron una mención... ...por lo que te estoy diciendo... ...bueno... ...no porque tú sabes que... ...la mención viene... ...tú sabes... ...de dónde sacó... ...Carol Brito... ...no, pero eso no... ...puede ser porque ella... ...ella trabaja... ...y eso es donde ella trabaja... ...¿tú entiendes? ...ya... ...si nos ponemos acá... ...las cosas que tienen... ...tú el mundo... ...quintos... ...tú el mundo va preso... ...jeje... ...menos yo... ...jeje... ...jeje... ...que fue sudado lo mío... ...ay, lloré... ...Bone... ...dime a ver... ...las cosas de este país... ...son como raras... ...¿tú conoces a Jumpy Novedad? ...claro el... ...el de... ...el viejo Liopo... ...el viejo Liopo... ...el difunto Liopo... ...o sea... ...supuestamente está preso... ...por acoso sexual... ...de una menor... ...y supuestamente es... ...hermana de Chucky... ...es de la vaina... ...es hermana... ...¿Chucky es el de la vaina? ...sí... ...¿cuál es? ...el que anda... ...que es de San Pedro también es... ...el que... ...que cantó con el lápiz... ...ya, ya... ...que cantó con el lápiz una vez... ...¿no te acuerdas que el lápiz cantó con él? ...¿no te acuerdas? ...no me acuerdo bien... ...míralo ahí... ...que... ...que pegó una sola canción... ...no te acuerdas... ...no te acuerdas... ...¿no te acuerdas? ...¿no te acuerdas? ...entonces... ...el está preso supuestamente por... ...violación... ...porque... ...el la forzó a la menor... ...eso es lo que dicen... ...el está preso... ...bueno... ...si él forzó... ...está feo... ...está feo... ...está feo... ...pero si le dio... ...en bacanería... ...también está feo... ...porque es una menor... ...una menor... ...porque tú sabes... ...como es de país... ...sí... ...con lo que suena con... ...un par de pesitos... ...a que si fuera... ...un arrastrado como uno... ...que no tiene ninguno... ...ni men... ...ni nos mencionaran... ...bueno... ...buscaran a esa... ...eh... ...llévate a tu menor... ...ven... ...uh... ...no... ...un delincuente... ...un delincuente de esto... ...aquí... ...quedan con un cuchillo... ...y una pistola... ...inlegal ahí... ...esa gente no lo llevan... ...viene tu taña... ...que ni pasó por ahí... ...oye que lo que... ...le dicen a la menor... ...oye que lo que... ...tú... ...dáselo a fulano... ...y menciónalo a él... ...vete... ...viene tú... ...pa, pa, pa... ...un palomito... ...se lo da... ...y ahí el palomito... ...la familia lo intercepta... ...y tiene que buscar... ...cuatrocientos y una casa... ...que están pidiendo ahora... ...doscientos mil... ...no... ...dependiendo... ...ellos te hacen tus rebajas... ...pero son cuatrocientos... ...cuatrocientos mil... ...o... ...o una casa... ...o presos... ...si... ...no es un tigre de esto... ...que le diga... ...mire yo lo mato a usted... ...lo mato a... ...y se queda engallado a los viejos... ...para que esté claro... ...mire, en... ...allá en Mábal Verde... ...me acuerdo yo... ...que había un señor... ...que tenía varias niñas... ...y cada vez que... ...esa es su finca... ...su ganado... ...cada vez que... ...una hija de ella... ...una hija de él... ...se iba por la ventana... ...como usted decía... ...y no me decía... ...ay, ay, ay... ...yo nada más quiero un motor... ...y se lo compraba en el motor... ...o de todo... ...le comprábamos... ...que era preso... ...alvar... ...es preso... ...y era un menor... ...que yo no sé... ...yo lo que digo es que a esos jóvenes... ...y a esos hombres... ...hay muchas mujeres... ...que son mujeres... ...esas menores sueltan en banda... ...y échale más y hasta que crezca... ...no, ¿verdad? ...por qué... ...la vaina es que la quieren sin gomita... ...eh, con gomita... ...no quieren... ...no quieren... ...no quieren... ...no... ...porque... ...esa mujer... ...quieren el suzuki en los... ...en los pláticos... ...sí, pero que tú sabes que hay mucha gente así... ...tú dañas... ...por eso es que caen en su gancho... ...son gente maniática... ...claro... ...eso es... ...no, y también tú sabes que esa manocita también... ...pedófido... ...no, no son tanto eso... ...tú... ...moné, no tanto eso... ...ejemplo... ...ejemplo, mira, ejemplo... ...por qué... ...ejemplo... ...dime tú... ...que tú veas a una muchacha ya crecer... ...que tú puedas ser su papá... ...ya porque... ...se le ven los limones bien... ...o tiene... ...un patra bien... ...tú la vas enamorando... ...no, no, no, yo no... ...pero tú sabes que hay madres... ...que comienzan... ...a la niña de 10 años pintarla... ...y hacerle moño y desresarla... ...y a ponerle ropa de... ...y a ponerle vaina... ...vainama... ...sí, también... ...entonces... ...la madre tiene... ...claro... ...mucha culpa en eso también... ...mira, a la niña que hacerle su moño... ...háganle sus cuatro moñitos... ...páinela con bolita... ...claro... ...porque es una niña... ...así es... ...tú ves que quieren hacerle... ...trenza de mujeres... ...ponerle cola... ...comprándole... ...bajimama y vaina así... ...dime tú... ...nabones... ...recordale a esa gente... ...que se suscriban a nuestro canal... ...GR Music TV Show... ...suscríbanse mi gente... ...suscríbete ahí... ...que esto es gratis... ...dale a la campanita... ...hárate un comentario... ...que tú... ...este el programa de ustedes... ...claro, claro... ...son de ellos... ...tú sabes que ahora... ...va a haber un evento... ...aquí en San Luis... ...¿de qué? ...eh... ...se van a juntar todos los artistas... ...de San Luis... ...y van a hacer como un evento... ...como... ...tipo una patronale... ...pero un solo día... ...ya... ...entiendes... ...va... ...estamos buscando los fondos... ...a esos políticos... ...a esas instituciones... ...de aquí de San Luis... ...a esos colmados... ...a esa discoteca... ...apoyen esos proyectos... ...si quieren su valla... ...le ponen su valla... ...claro esa valla ahí... ...claro... ...la estamos por hacer... ...en diciembre... ...sea... ...veintiséis... ...veintisiete y veintiocho... ...o veintinueve... ...ya... ...una fiesta... ...pa'l pueblo... ...pa'l pueblo... ...pero... ...ustedes saben que... ...lleva gasto... ...todo el que se pueda sumar... ...y brindar un granito de arena... ...eh... ...vamos a estar dejando los contactos... ...pa' que se puedan comunicar... ...con nosotros... ...o bueno... ...con lo que vayan a hacer el evento... ...sí, como dicen... ...yo estoy con nosotros... ...como que yo estoy incluido... ...claro... ...tú te hemos lucrado también... ...no, y esto fue... ...díaz... 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 ...díaz...